Hola, este no es un video artístico, sino que es explicativo o informativo más bien. Porque no, no, no tiene la función de informar, de explicar cuáles van a ser mis próximas actividades que ellas sí son artísticas, ¿no? Este, este bueno, de repente explicar. No, no, este, no, no en detalle, no simplemente decir, simplemente sin formar, comunicar. ¿Cuáles van a ser mis próximas actividades? Es algo habitual, o sea, los que a veces me siguen por este medio, bueno, habrán visto que varias veces los organizadores me piden que, este, que, bueno, que mande un video, este, contando, este, en este caso no me lo pidió nadie, o sea, lo hice por iniciativa propia, porque, bueno, considero que igual es una, es una, este, actividad que propende, a que después, este, la gente se se entere, ¿no? Este, y después, bueno, puede elegir libremente si ir, o no ir, o si está en sus posibilidades, o evaluarlo, digamos, pero con todos los elementos, sabiendo, ¿no? Este, con conocimiento de causa que puedan hacer una elección libre, este, consciente, eeeh, 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 digamos, este, no influida por partidismos, ni por eeeh, este, ¿cómo se llama esto, este? eeeh, bepe, ay, ¿cómo es la palabra que se usa? proselitismo, no, proseliproselitismo, o sea, yo, no, o sea, no, no estoy a favor, por ejemplo, de que, de que alguien vaya o no vaya, no simplemente, este, in, informo, doy, doy, la, los elementos, de juicio, este, de la manera más objetiva como para que después la gente pueda, este, este, pronunciarse o en secreto no bueno tomar una actitud, este, como por ejemplo el voto también es secreto, en este caso no se trata de ninguna elección de ese tipo, yo no me postulo a nada, no soy candidato, a nada, no este, solamente cuento cuáles van a ser, mis actividades que son aparte exclusivamente artísticas, no, 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 no pasan de eso, eeeh, o sea, son, totalmente inoxas en en otro sentido, no,